A través de un video que circula en redes sociales, quedó registrado como tres habitantes en condición de calle destruyeron un paradero de buses en la avenida Bolivariana. Este es el video que da cuenta de los actos vandálicos de algunos habitantes en situación de calle contra el paradero de buses que se encuentra ubicado en la avenida Bolivariana subiendo hacia Belén Ángeles. Con rechazo y repudio, usuarios del sistema masivo de transporte manifestaron su indignación frente a estos actos vandálicos. Estuvo muy mal hecho lo de los habitantes de calle ya que esto está hecho para la comunidad y para el uso público. Es una problemática social, el hecho de que se den este tipo de actos sin ninguna justificación no tiene mucho sentido, pero también es como entender que estas personas requieren un apoyo mayor. Yo soy habitante de este sector de San Joaquín y constantemente se ve mucho la inseguridad y uno se pregunta dónde están las autoridades porque hemos sido víctimas de robos, de daños al bien público. Por otra parte, los comentarios de los usuarios de las redes sociales tampoco se hicieron esperar. Alcaldía de Medellín, ¿para qué sirven todas esas cámaras del 123 si nadie hace nada? Insisto, la ciudad está acéfala. Pero como dice Quintero Calle, tenemos cuatro conciertos de rebelde y eso al parecer es lo que cuenta en esta ciudad. Uno viendo eso de una debería llamar al 123, pero prefieren grabar y denunciar por Twitter. Así no se soluciona nada. De acuerdo con las autoridades, cuando se presentan este tipo de situaciones, la ciudadanía debe llamar a la línea 123 para denunciar el hecho, pues el hurto de este tipo de elementos se hacen constantemente con el fin de ser comercializados.